¡Defensa Civil, Tarea de Todos! Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien aquí, en el mismo lugar donde hemos visto la necesidad, con el equipo de la área de desarrollo social, en la cual estamos dejando dos viviendas donde se ve la necesidad, y en la cual nosotros como autoridades tenemos que atenderlos inmediatamente. Más de 40 calaminas estamos dejando aquí, en estas dos viviendas, para que puedan ellos de una u otra manera protegerse de estas lluvias, que prácticamente cada día nos alertan a que podamos estar prevenidos, tal vez de un desastre natural más fuerte. Estas intervenciones van a seguir a través de la Oficina de Desarrollo Social y a través de Defensa Civil. Así es, vamos a tratar de seguir coordinando, de seguir gestionando, por eso el área correspondiente, dirigido por GEL, y aquí en el área también de Munda, de lo que es Priscila y Lorena, vamos a seguir coordinando para que ellas estén atentas a la necesidad que pueda hacer, en este caso, de algún vecino de nuestro distrito, de hecho. En este sector hemos visto también la necesidad de poder, de otra manera, brindar la posibilidad para la documentación a una niña de aquel sector. Es cierto, ya en algunos días anteriores nos habían comunicado que querían asentar a una niña, creo que la niña tiene como 14, 15 años, en la cual no tiene su DNI, ¿no? En la cual ya, el área correspondiente, ya están ellos, ya tomaron nota, para que el día lunes ya puedan intervenir en lo que es esta señorita. Lo que siempre, Chocopis Unesos, merece lo mejor. Chocopis Unesos